La bandera de nuestro país, ondeando con la brisa que corre por las inmediaciones de la Plaza de la Revolución y el Memorial José Martí, lugar a donde se dirigirá muy en breve el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, para rendirle honores a nuestro héroe nacional, José Martí. Imágenes en vivo reiteramos que nos llegan desde ese lugar. Por cierto que fue el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez invitado de honor a la ceremonia cívico-militar que tuvo lugar en México en ocasión del grito de dolores. Lo estábamos viendo, fue el año pasado. Y en ese discurso en el que AMLO reflexionó un poco también de la historia y la gestión de su gobierno, de la historia de su país, pues hablaba también del espíritu de resistencia de los cubanos. Y ahí vemos entonces llegar al presidente AMLO, acompañado por el vicepresidente Salvador Valdés Mesa, ¿verdad? A la base del monumento a José Martín, ¿sí? En el memorial de igual nombre para depositar la ofrenda floral como parte de las actividades que están programadas durante esta jornada de domingo en su visita oficial a la mayor de las Antillas. Estamos viendo la llegada del presidente mexicano, ya están, bueno, pues, emplazados, están listos tanto la delegación de la que le acompaña, como el cuerpo diplomático cubano, autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¡Presenten! ¡Alma! ¡Presenten! 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 ¡Armaz! ¡Gracias! 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 Veíamos también la presencia de la vicecancillera Josefina Vidal, ¿verdad? Bueno, estamos presenciando, este es el momento en que tiene lugar la toma de la foto oficial. Que es, bueno, parte del protocolo, se realiza en este tipo de ceremonias oficiales, se realiza también en las visitas de trabajo y forma parte de los protocolos de estos eventos, digamos, eventos oficiales, eventos de gobierno. Y, bueno, ahí estamos viendo también, aparte de la representación cubana, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa, la viceministra de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal, el director de la Dirección de América Latina y el Caribe del MINREX, Eugenio Martínez, y parte también de los funcionarios de la Cancillería cubana. Y todo ello, como parte de la agenda de actividades que tiene, ya cumpliendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en nuestro país, reiteramos, llegó en la tarde de este sábado. Veíamos incluso cómo fue recibido por el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla en la loza del Aeropuerto Internacional José Martí, con él sostuvo también conversaciones en ese mismo lugar. Y ahora se dirige a darle continuidad a esa apretada agenda que está prevista para esta jornada de domingo. Veíamos también pasar al canciller de México, Marcelo Ebrard, quien también ha sido firme en sus pronunciamientos en relación a Cuba. Y hace su entrada, entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto al presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez. Vamos a escuchar. ¡Presente el arma! ¡Presente el arma! ¡Presente el arma! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Presenten armas para recibir por la derecha vista derecha! ¡Gracias por ver el video! ¡Excelentísimo señor presidente! ¡La Guardia de Honor está formada! ¡Jefe de la Guardia, coronel Benazanovi! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!